La honra y la gloria y toda alabanza Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Por siempre y para siempre Con el ministerio de alabanza y adoración Rey de consuelo celestial Inspiración profética Desde Ayacucho, Perú ¡Vamos danzando! ¡Vamos danzando! ¡Vamos danzando! Sea la gloria, sea el honro vuestro Padre Vamos a gozarnos en la presencia de Dios Yo me gozo, tú te gozas En la presencia de Jesucristo Yo me gozo, tú te gozas En la presencia de Jesucristo ¡Hola, vale! Yo me gozo, tú te gozas En la presencia de Jesucristo Yo me gozo, tú te gozas En la presencia de Jesucristo ¿Cómo dice? Lo amable Resumo lineando Voy a danzar, voy a danzar Dando una vuelta Voy a danzar, voy a danzar ¡Vamos con gozo a la valer! Lo amable Voy a danzar, voy a danzar Dando una vuelta Voy a danzar, voy a danzar Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Estudio de grabaciones, Lecet Recordar Y a su nombre Dale palmas, dale palmas, dale palmas, dale palmas Todos, todos saltando, todos, todos danzando Todos, todos danzando, todos, todos danzando Gózate mi hermana en la presencia de Dios ¡Jalá, vale! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Yo me gozo, tú te gozas En la presencia de Jesucristo Yo me gozo, tú te gozas En la presencia de Jesucristo ¡Vamos, gozo! Yo me gozo, tú te gozas En la presencia de Jesucristo Y yo me gozo, tú te gozas En la presencia de Jesucristo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Remolimeando, voy a danzar ¡Voy a danzar, voy a danzar Dando una vuelta ¡Voy a danzar, voy a danzar! ¡Voy a danzar! Remolimeando Remolimeando ¡Voy a danzar, voy a danzar ¡Voy a danzar! Con esta alabanza ¡Voy a danzar! ¡Voy a danzar! ¡Voy a danzar! ¡Voy a danzar! En la presencia de Dios Todos, todos saltan Todos, todos danzan Todos, todos saltan Todos, todos danzando ¡Voy a danzar! ¡Alábale, adórale! ¡Adórale, adórale! ¡Alábale, adórale! ¡Adórale, adórale! ¡Vale palmas! ¡Vale palmas! ¡Vale palmas! ¡Vale palmas! ¡Vale palmas! ¡Vale palmas! Sea la honra y gloria a ti mi Dios Por permitirme Señor Alabarte y adorarte Hermanos míos sigan adelante, nunca se desmayen